En la sede del PSV Lara, ubicado en Barquisimeto, se realizó una rueda de prensa por parte de la juventud, en donde se le brindó respaldo al almirante Carmen Meléndez y rechazó la injerencia imperialista. Estamos acompañados por la razón, estamos acompañados por los pueblos del mundo y sabemos que en ningún momento esas pretensiones avanzarán en América Latina, ni en contra de Venezuela, ni en contra de ningún país que de manera libre, soberana, alce su voz en contra del imperialismo y alce su voz en contra de la opresión del sistema capitalista. En ese sentido, entonces, también acompañamos el llamado a las elecciones de gobernación, en el cual nuestra Asamblea Nacional Constituyente decidió adelantar de diciembre al mes de octubre y estamos muy contentos porque precisamente para el Estado Lara viene como candidata nuestra almiranta Carmen Meléndez que salió electa como diputada constituyente y hoy en día nos acompañará en el rescate del Estado Lara para volver a hacer de Lara un Estado fundamental para la garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria en toda Venezuela, para recuperar el sistema de salud público que era uno de los mejores que había en toda Venezuela, para poder hacer del Estado Lara nuevamente un Estado de progreso, un Estado en el cual sin importar la parcialidad política, todos podamos convivir en paz y todos tengamos acceso a lo que la Revolución Bolivariana ha dado como principal garantía que es la justicia social. Se espera retomar el Estado para así lograr que la Revolución Bolivariana genere los cambios esenciales dentro del Estado Lara para así avanzar a una nueva fase de la Revolución.